La tormenta también azotó Jamaica este miércoles con fuertes vientos y lluvias. Allí mató al menos a una persona después de abrir un camino destructivo sobre la isla. El número de muertos, repetimos, es de 10 al menos, pero podría aumentar. El ojo de Beryl bordeó la costa sur de Jamaica, golpeando a las comunidades mientras los grupos de emergencia corrían para evacuar a la gente de las zonas propensas a inundaciones. Pronosticaron que los vientos se debilitarán un poco en los próximos dos días, según el Centro Nacional de Huracanes de Miami, que advirtió que permanecería en o cerca de la fuerza de un huracán importante al pasar por Islas Caimán. El centro añadió que continúa vigente una advertencia de huracán para Jamaica, las Islas Caimán, así como la costa oriental de la península de Yucatán en México, incluyendo Cancún, el principal centro turístico de playa del país. El centro de la Universidad de Hésus Caimán